Para el día de hoy voy a hacer una riquísima transformación otra vez del famoso canal de Tasty pero esta vez voy a hacer una lasaña de papa, así que acompáñenme en este nuevo reto de transformando recetas de internet Hola cocineritos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Mariela Cooking Bueno, si es la primera vez que pasan por este canal, les comento que mi nombre es Marianela y en este canal hacemos recetas de comida saludables, postres saludables y estoy haciendo una nueva serie que se llama Transformando recetas de internet en saludables Si les interesa todo este tipo de contenido, los invito a que se suscriban a este canal haciendo clic en el botoncito rojo que está abajo que dice suscribirse y también aprieten la campanita de notificaciones, así que vez que yo suba un nuevo video con una nueva receta o una nueva transformación YouTube les va a avisar y así no se van a perder ninguno de estos videos buenísimos que subo todos los miércoles y las transformaciones los domingos, así que bueno, empecemos ya con este video Bueno, para hacer esta receta yo le voy a hacer un poco diferente a la que lo hace Tasty vamos a ver qué es lo que ellos, cómo empiezan yo estuve chusmeando un poquito ahí déjenme sacarle el volumen yo estuve chusmeando un poquito lo que hacen y bueno, ellos cortan 5 papas peladas, las cortan en finitas y las ponen en un bol con 2 cucharaditas de perén las ponen en un bol con sal y pimienta lo revuelven chucu 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 y después lo ponen en la plaquita porque después le ponen jamón y queso pero yo las voy a hacer diferente el relleno, así que lo primero que voy a hacer voy a empezar por el relleno para que esté cocido y después la armamos porque no se cocinan las papas, o sea, se ponen todas en crudo y después se cocinan en el horno entonces yo pensé, como lo quiero hacer con verdurita primero voy a hacer la parte del relleno y después voy a hacer la parte de las papas así que vamos ahí a hacer el relleno de esta riquísima lasaña de papas que me parece que va a estar más buena que la de Tasty después me dejan en comentarios cuál les gusta más la de Tasty o la mía, seguramente la mía porque la mía más rica porque más rica con la verdura, pero bueno, vamos a verla aceite de oliva bueno, acá estoy calentando un poquito la sartén con un poquito de aceite de oliva el relleno es muy simple, es como casi siempre hago del revuelto de zapallito si no vieron ese video, se lo dejo súper girido por acá para cuando terminen de ver esta transformación me vean el video del revuelto de zapallito así que bueno, lo primero que voy a hacer es poner la... acá tengo una zanahoria chiquita, no es una muy grande como para que le dé un gusto es esto, no es que... tiene que ser el ingrediente en sí siempre la pongo primero, como ya saben, para que se vaya cocinando antes porque la zanahoria tarda más en cocinarte que los demás ingredientes así que bueno, puse una zanahoria chiquita, ahí para que se me vaya cocinando y no saben las ganas que tenía de hacer esta receta porque siempre miro este tipo de recetas y las veo así y digo, que ganas de comer eso, que ganas de comer eso, pero me pongo muy suculentos entonces digo, no sabía si hacerlas, si no hacerlas, si nada, así que ganas, se me ocurrió hacerlas así con este tipo de relleno, a ver cómo queda, no sé, ustedes qué opinan, va a quedar más rico, yo creo que sí, va a quedar súper pero siempre pienso cosas que después no son acá le pongo un dientito de ajo, como siempre, que me encanta ponerle porque me da gusto re rico a las comidas y aparte dicen que el ajo es muy bueno para la sangre vamos a poner una cebollita picada no me esperé mucho en el picado, así nomás la piqué también le voy a poner un... no, perdón, le voy a poner medio morroncito no le puse uno entero porque era grande el que yo tenía le puse medio, así que si ustedes tienen uno chiquito, le ponen uno, sino medio y acá para que le dé un poquito de color, le pongo cebollita de verde o cebollín no sé cómo lo dirán en su país, déjenme en comentarios cómo le dicen a la cebolla verde o cebollín, cebollita nosotros le decimos cebollita de verde o cebollita y bueno, así vamos a dejar que este vaya cocinando todo hasta que le pongamos el zapallito no le voy a poner agua ni nada a esto porque ahora cuando le ponga el zapallito se me van a pesar saliendo líquidos por todos lados, entonces no necesito voy a revolver un poquito así, como para que se integren los ingredientes nomás y ahora le voy a poner el zapallito, que el zapallito larga tanta líquido, tanta agua y con esa misma agua se van a ir cocinando me va a quedar súper súper rico, después condimentamos bien condimentado para que esto tenga un rico gusto porque así solo no va, eh condimentamos y después lo vamos a reservar para empezar a hacer la lasaña me parece que esta lasaña va a ser súper rápida está buenísima porque además de que tiene un montón de verduritas re ricas es como una opción diferente hacer lasaña y no es tan difícil y no es tan complicado me parece que, no sé, tengo la sensación de que re va para cuando, no sé es comer algo rico y que tenga verduras también y que sea fácil y rápido me parece que va rápido ahora que lo tengo así le voy a poner el zapallito para que con la misma agua el zapallito se vaya cocinando igual ven que la cebolla y el ajito ustedes que largan como una agüita y ven que van a quedar cocinando solito también, ¿no? pero bueno yo lo tengo a fuego máximo pero si estén o bien no sea a fuego más bajito puede ser para que no se les queme yo voy a bajar un poquito de fuego medio ahí lo bajé a fuego medio para que no se quede tan al tope y no se me queme la cebolla ni nada que quede todo bien cogido pero no quemado así que bueno, lo bajé a temperatura media, digamos y ahora le voy a incorporar los zapallitos muy bien yo acá en este caso corté cuatro zapallitos siempre me preguntan lo mismo así con cáscara, pelados yo hago así los lavo bien como ya les expliqué en algunas historias con un litro de agua y cuatro gotitas de lavandina los lavo bien después los enjuago bien y después les retiro toda la parte que no me gusta que está media feita y le dejo la cáscara todo le dejo yo lo cocino todo así con cáscara, con semilla con todo lo que viene me gusta hacerlo así no me gusta pelar las raturas a mí te quería pelar así así como la papa y esas cosas pero si no, si se puede no pelar mejor y una vez que hayamos puesto el zapallito despacito vamos a ir acomodándolo para que solito se vaya cocinando y vaya alargando su aguita si lo quieren tapar para acelerar el proceso que yo lo hago porque soy bastante ansiosa entonces a veces lo tapo para que se vaya cocinando más rápido o a veces no tengo mucho tiempo y necesito que se cocine ya entonces lo tapo lo dejo ahí que largue sus aguas y se vaya cocinando y lo van a ir mezclando así con las verduritas para que todo se vaya mezclando bien luego tome su gustito una vez que esto ya esté cocido lo vamos a condimentar y después lo vamos a reservar para empezar a armar nuestra lasanía porque yo creí que las papas las cocinaban no, las papas no las cocinan las papas las dejan en crudo y las larman en crudo así que bueno vamos a ver como me sale esto porque yo le ponen crema y todo y yo tengo pensado ponerle otra cosa no sé si me va a salir así que bueno nada no me quiero adelantar a los hechos sigamos con la receta como está sigamos mezclando que creo que así vamos bien bueno una vez que ya tengamos esto bien incorporado por dentro por todos lados para que se vaya cocinando por todos lados el zapallito lo voy a tapar lo voy a dejar cocinar un cachitín para que para eso para que largue el agüita y se cocine vamos a tapar para que se vayan cocinando todos todos juntos a la par juntos a la par cocínense chicos bueno quería comentarles que si ustedes no quieren hacer el relleno con zapallito lo pueden hacer con brócoli que a mi me encanta pero a esta gente no le gusta así que no voy a hacer una lasaña gigante para comer a yo sola de brócoli también la pueden hacer de espinaca la pueden hacer con pollo si quieren pollito así salteadito con zapallito y pollo que queda muy muy rico así que bueno no sé usen imaginación pónganle lo que a ustedes más les guste y que vean que es saludable también así que pueden hacerlo con lo que ustedes quieran pueden ponerle atún si quieren también al relleno no sé infinidades de cosas que pueden ponerle que están súper buenas y son súper saludables así que nada ellos le ponen jabón y queso a mi me pareció que queda mejor con verdura no sé cosas mías que se me ocurren si ven que los zapallitos les gusta o no lo pueden conseguir también pueden ponerle zucchini porque por ahí no consiguen zapallito verde pueden ponerle zucchini motor pueden ponerle zucchini pueden ponerle la verdura que a ustedes les guste berenjena la que a ustedes más les guste la pueden poner y va a quedar súper súper délico vean como ya empezó a soltar agua vean eh yo no le puse nada de líquido solo al zapallito empezó a soltar un montón de agua se está cocinando re bien así que nada lo voy a dejar ahí y vamos a empezar a preparar las papas así cuando ya está listo esto ya armamos la lasaña y ya la metemos al horno tasty las corta bien finitas y las pone en un bol y después lo condimenta con sal y pimienta así que yo lo voy a poner acá y las voy a cortar lo más finita que pueda pero me voy a fijar como es que la cortan porque no me acuerdo no me acuerdo como la cortan si cortada finita redonda no sé a ver ah a lo largo ok ah a lo largo listo perfecto listo 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 a lo largo la cortan así chicos yo agarré cuatro no sé si veo que esto me quedó corta agarro una más pero ellos agarran cinco no sé pero yo pensé que estaba muy grande no sé no sabemos nada la van a cortar así lo más finita que puedan para que quede en la en la lasaña ¿ven? ahí creo que va ahí ¿no? no sé yo creo que sí yo creo que así va bien ellos la cortan más fácil no la quiero cortar muy gruesa porque después creo que no se va a cocinar ¿verdad? no, no sé no sé chicos todo acá es como me parece bueno ya es hora de condimentarlo porque estaba todo bastante bien cocinadito ven como largó la agüita así que lo que voy a hacer es condimentar deja un poquito más de fuego lo voy a condimentar y ya lo voy a reservar lo voy a apagar y lo voy a reservar total esto también se va a cocinar en el horno así que vamos a ponerle sal a gusto pimentón dulce si quieren pimentón ahumado pónganle porque está buenísimo yo me lo gasté todo no conseguí más así que le pongo el del dulce pero este me gusta un montón también una cucharadita y condimento para pizza esto siempre da gustito rico le pongo dos cucharaditas que me gusta y ahora sí mezcla que te mezclas bien estos ingredientes para que quede todo bien riquito rico 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 me parece que esto es una bomba para bailar esto es una bomba me parece que está re bueno no quiero tratar victoria pero me gusta esta receta me parece que me la voy a hacer seguido perdón chicos me pone de buen humor y cada vez que grabo hago estas cosas estas payasadas ya sé perdón perdón si no le gusta me dice en el comentario no cantes más querida bueno listo esto está re hecho re 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 hecho así que bueno ya condimentamos apague el fuego ya lo apague dejamos esto así lo tapamos para que quede ahí y se nos siga quedando rico siguiendo la receta a ver a ver bueno ya cortaste las papas ya te vi sí sí dos cucharitas de sal y una de pimienta ok para para espetai espetai ok ahora es pero muy salada pimienta 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 que hermoso me ha quedado mi epa con la izquierda no soy muy aparte me recuerdo un montón de la receta que tengo de las papas que hice al horno que están re buenas si no la fueron a ver veanla que están muy buenas la voy a por acá sugerida está re rica anoche las hice a pedido de mi suegra me recuerda mucho a eso porque hay que hacer eso si no vieron esa receta vayan a ver la que está re rica 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 yo cada tanto hago todas mis recetas porque acá el público la requieren vieron bueno una vez que tengamos esto todo así así bien condimentado pasado la sal y la pimienta que quede todo así 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 re lindo vamos a hacer una plaquita bueno acá agarré una plaquita apta para horno le voy a poner aceite de olor oliva supongo que será para que no se pegue así que le voy a poner un poquito de aceite de oliva a ver que hace la gente esta hora aceitada ponen una capa de coso le ponen relleno le ponen otra capa relleno le ponen eso que no se quede ya ponen un poquito de otra capa y queso ok bueno le ponen la capa de papas entonces vamos a buscar las papas más bonitas que tengamos en el mercado de papas no se si ponlas así o ponlas así bueno vamos a poner así vamos a buscar las más bonitas las papitas más bonitas que tengamos le vamos a ir poniendo esto yo como que así le vamos a ir poniendo no sé qué onda pensé que era más fácil la vida buah no sé no sé no sé esta tan bonita estas tan chulitas a ver estas que están así las voy a poner acá acá me quedo un hueco ¿no? estas que me quedan medias cholas yo las voy a poner así ¿qué opinan? ¿qué opinan? dígame en comentarios si, si está muy bien lo que estás haciendo no, la verdad que es una cagada tendría que alcanzar para dos no sé si me va a alcanzar para dos cosas no sé si me va a alcanzar para doble capa no sé que sea lo que Dios quiera ya le poní me parece que yo pensé que había mucho relleno pero ese poco relleno chicos no sé qué hacer ya sé qué hacer le voy a poner una capita poquita para poder poner el otro y le voy a poner el queso ese que se derrite porque ya sé ya sé la fuente es más grande entonces como la fuente es más grande no sé ponlo así ponlo así ahí estoy hoy estoy que herida está indecisa hoy a esta receta ya no le va a gustar porque no le gusta el queso derretido pero bueno a mí me encanta a quién no le gusta el queso derretido por favor por favor no vamos nervios déjenme comentario ustedes son fanáticos como yo del queso derretido así que cuando los levantas se derretí todo y qué rico si te hace agüita la boca bueno yo soy de esas bueno más o menos así para poder salvar la parte que no se me para no poner tanto relleno porque si no no me va a descansar tenés que hacer más relleno en el nariz claro jamón y queso le pones un montón y ya te queda re súper chuli pero con verdurita más difícil bueno le ponen otra capa de papa otra capita de papitas de paponas lindas a ver esto no sé ya estoy perdiendo todo tipo de fe ya estoy perdiendo la fe me empecé todo pum para arriba que esto estaba buenísimo que me va a quedar genial que no sé qué que no sé cuánto ya perdí la fe me empecé 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 Y un montón de queso de rallar Que si no nos alcanza vamos a rallar más Ah, yo creo que sí No sé ¿Aquí está vacío? ¿Qué opinan? Sí, sí Alcanza, alcanza Rey que alcanza Queso crema Esto es un invento mío Esto sí es el invento más grande de la historia Ahí va, eh Para mí me enjunje No sé si queda como ello, pero bueno Lo que les recomiendo es que Derritan primero el queso crema Que yo no derretí porque pensé que se me iba a derretir y no se me derretó Derrita en long Ahora me caso Cuando yo digo las cosas ¿Dónde vienen los costaditos? Que es donde se penetra Para abajo, eh Esto tiene que penetrar para abajo Y así lo van a llevar al horno A 180 grados por unos 40 minutitos Me lo llevo al horno Deseenme mucha suerte Y nos vemos en el final del video A ver cómo quedó esto ¡Chadá! Bueno Mientras se me cocinaba Se me está cocinando Todavía está en proceso Falta más o menos una media horita Tarda bastante cocinarse Eso sí Se prepara súper fácil Súper rápido El relleno también En dos minutitos Pero ya la cocción del horno Son 40 minutos Así que es bastante Pero para mí es porque Para que se cocine bien la papa Porque si no va a quedar como cruga Espero que se cocine bien Porque todo lo demás está cocido Y yo creo que por ahora Tiene pinta Igual no se me está adorando Como a Tasty No sé por qué Pero no se me está adorando Me quedó como blanquito Pero ahora les voy a mostrar Más o menos cómo va yendo A ver qué onda A ver qué Si me va a salir rico o no Díganme en comentarios ¿Qué opinan? La receta es una bomba Me encanta Me gusta más la tuya Que la de Tasty O no Eso es una porquería Vas a almorzar una cagada Porque acá se va a comer igual Les voy a mostrar Ahora les voy a mostrar Vamos a chumiar un poquito Ahí en el horno Al que anda pasando En este horno Bueno, a ver ¿Ustedes qué dicen? Yo también tiene pintor Pintor, pintor, pintor ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Bueno chicos Así es como me quedó Vean Quedó tostadita Como la de Tasty Tiene mucha, mucha pinta La voy a cortar Para ver Si realmente Quedó cocida la papa Si quedó buena Vean que Quedó como una cosita Una montañita Como que el queso El huevo se cocinó No sé Tiene pinta Pinta, pinta, pinta Ellos lo cortan Súper fácil Hacen todo tan fácil Yo sé cortarlo Con la cuchilla Cortarlo con el cuchillo No tengo que cortarlo Me da miedo Tengo mucho miedo Ay no sé chicos Lo agarro con esto Pues me da que amor Tengo miedo Ellos lo cortan así nomás Y le queda hermoso Bueno ahí voy eh Deseenme mucha suerte Me parece que la papa me quedó cruda Pueden creer que creo que la papa me quedó cruda chicos 40 minutos la tuve ahí Si está cruda la papa la voy a volver a poner Bueno Ese es el relleno Ahí enfoca bien Ese es el relleno Véanlo Acá está la porción cortada Le puse ahí una linda Ahí está el relleno Acá vemos relleno Para que no piensen que no puse relleno Bueno cocineritos Llegó el momento de la verdad Acá tengo a la porción de Vean como me quedó Tiene toda la pinta Me quedó súper linda Me gusta un montón más Que la de Tasty Pero me parece Que la papa está cruda Me parece Yo digo eh No la probé todavía La voy a probar ahora En vivo en directo Para ustedes Pero miren que linda que está Les saco unas fotos Arribosas Para la presentación Me parece súper súper linda Pero tengo toda la sensación De que la papa está cruda Así que bueno Acá la voy a cortar A ver Voy a probar más que nada La papa Esta es la papa Vean Veanla A ver La voy a cocinar un poco más El relleno está todo súper 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 recontra rico Me encanta Pero la papa está crudita Voy a poner más tiempo La voy a poner ahí La voy a poner para cocinar A ver La relleno está buenísima Tiene un gustito a queso Espectacular Pero le falta un Touch and go Voy a poner también suena Para mí está crudita Le falta un poquito Todo el demás está un espectáculo Pero le falta un poquito El relleno está súper La combinación de queso Está buenísima Pero lástima La papa La papa queda crudita Así que los 40 minutos que dice Tasty Es mentira Me voy a poner un poquito más fuerte Un poquito más Otra opción que les doy también Es si no cocinar un poco antes Y dejarlas como A ver A medio cocinar Un touch Al hornito ¿No? Un touch al horno Para que O darle un hervor así Cortarlas así Y darle un hervor Como para que Se cocine más rápido Porque ellos lo pusieron así No lo hicieron en el hervor Lo hicieron crudo Y es muy difícil Le falta cocción Para mí A mí que me gusta más bien cocidita Están como Duritas Pero todo lo demás Me gustó un montón Me parece una súper receta Re rica Bueno Así con verduras Me gusta más que con Con el horno y queso Así que bueno Nada Díganme ustedes En comentarios Que les parece Si realmente Reconvertí la receta Si les gustaría probarla Si la prueban Ni la hacen Me mandan fotos O me dicen Me salió buenísima Me salió una cagada Me dicen El relleno dudo Que le salió una cagada Porque es el básico Que hago yo siempre Y es muy muy rico Así que nada Y con la combinación De quesos Quedó espectacular Y con la mezcla Esa que hice con huevos Y queso crema Quedó muy bueno Así que no tiene nada Que envidiarle la crema Y es más sano Así que bueno Nada ¿Qué más iba a decir? Eso Galó Me dicen en comentarios Cómo les quedó También yo creo Que he reconvertido Esta receta Salvo que me quedó Un poquito crudita La papa Pero nada Eso se soluciona Cocinando un poco más Y ya está Y bueno chicos Esa fue la receta De hoy La transformación De hoy De Tasty Que me encanta Transformar recetas Ya saben Que me gusta Transformar recetas Y convertirlas En saludables Si les gustó Esta receta Ya saben Me dan muchas Manitos para arriba Muchos likes Así yo me di cuenta Que les gustó Y si no les gustó Me dan el dislike O sea Está todo bien Si les gustó Me paran para acá Y si les gustó Y eso Me comparten el video Me dan muchos likes Se me suscriben al canal El que no está suscripto al canal El que está suscripto al canal Se queda Porque hay un montón de recetas recopadas No se vayan Nada Estoy cantora hoy Estoy niña cantora Se me suscriben al canal Acá les voy a dejar Un simbolito con mi carita Para que se me suscriban El que no está suscripto El que está suscripto Se me sigue quedando Porque esto es una gran comunidad Una gran familia Que cocina sano Rico Casero Y re riquísimo Y nada Y mi sueño Llegar a los 100.000 suscriptores Así O sea Un botoncito Un Un Suscribite No te cobran Dale Quiero llegar este año A los 100.000 Porfa Porfa Así que El que no se suscriba Seguí que este año Quiero llegar a los 100.000 suscriptores Y me ayudan un montón a mí Y yo los doy a ustedes Haciendo comida rica Y nada Eso Espero que les haya usado un montón Esta transformación Les mando un beso grande Porque siempre me quedo hablando Como una loca Y nos vemos el próximo domingo Con más transformaciones Nos vemos Chao 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 Gracias.